El presidente municipal, Juan José Frangé, presentó el Índice de Bienestar Infantil de Zapopan, un instrumento que servirá como base para medir el desempeño de las políticas públicas dirigidas a la niñez y seguir consolidando el municipio como espacio seguro para todas y todos. Esta herramienta fue construida con base en las nueve dimensiones que establece el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y fue revisado y avalado por instituciones académicas como la UDG, la UNIVA, la UPE, el TEC de Monterrey, además de organizaciones como Jalisco Como Vamos y Corporativo de Fundaciones. Este índice se mide del 0 al 1. Entre más pegado esté al resultado al 1, mayor efectividad están teniendo las acciones municipales a favor de la niñez.